El día de hoy vamos a hablar o vamos a conversar especialmente una parte un poquito teórica sobre las estrategias, qué son las estrategias, el tipo de estrategias y especialmente las estrategias operativas. ¿Para qué nos sirven estas estrategias? ¿En qué nos permitirá a nosotros ver o nos va a apoyar para nosotros estas estrategias operativas en función para la elaboración del plan de acompañamiento pedagógico? Me voy a permitir compartir la pantalla para conversar y poder ver con respecto al tema del día de hoy. Bueno, entonces el tema del día de hoy o el taller que vamos a trabajar el día de hoy son las estrategias operativas. Bienvenidos. Primero, según Mitzberg, el concepto de estrategia proviene de las palabras griegas estrategos y del verbo griego estartego, jefe del ejército. Tradicionalmente, las estrategias son utilizadas en el terreno de operaciones militares. Ahora, en los últimos años, el concepto de estrategia ha ido evolucionando de manera tal que ha surgido una nueva escuela de administración, una nueva manera de administración y de forma de dirigir las organizaciones llamada administración estratégica. Sí, entonces, ¿qué quiere decir que ahora estamos o ahora se utiliza a nivel gerencial? Lo que es la administración estrategia, es decir, generar, establecer diferentes tipos de estrategias para ganar o mejorar. ¿Qué características tiene? Pero bueno, es muy importante que para poder realizar una estrategia o las estrategias tenemos que tener una planificación estratégica. Planificar es organizar, tener claro y saber qué es lo que vamos a hacer. Y la planificación estratégica, en cambio, es poner o organizar todas las estrategias que consideramos se deben de realizar. ¿Cuáles son las principales características? Que la planificación estratégica está proyectada varios años, ampara a una empresa como una totalidad y está definida por la cima de la organización y corresponde al plan mayor. A nivel de institución educativa, nuestra planificación estratégica nos va a permitir, primero. Como ya sabemos, nuestro PCI, nuestro PI, nuestro PCI y nuestro acompañamiento pedagógico está proyectado para cuatro a cinco años. Debe de ser visto en el aspecto en que se va a trabajar, es decir, vamos a trabajar para el acompañamiento pedagógico con los docentes para mejorar la parte pedagógica, ¿no? Y corresponde a un plan que se debe de trabajar con todos los miembros de la institución. En este caso, con los docentes para dar un acompañamiento, en el caso que estamos realizando nosotros. ¿Por qué es importante la planificación estratégica? Porque nos ayuda a adquirir conceptos claros de nuestra institución. Que nos permite saber cómo se encuentra nuestra institución y qué debemos de realizar para mejorar el funcionamiento de nuestra institución. Como habíamos visto anteriormente, nosotros al realizar ya el diagnóstico institucional, podemos definir el pedagógico institucional, podemos definir o podemos saber qué estamos fallando pedagógicamente en este caso. si es que estamos haciendo el PI, en qué estamos fallando dentro de todos los componentes de los estándares de calidad. Y en base a eso nos va a permitir saber cómo se encuentra nuestra institución y nos va a permitir proyectarnos, realizar una planificación para mejorar todos estos aspectos negativos que se presentan en la institución y que van a ayudar a mejorar, en el caso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante comprender esto, porque esa es la principal característica, o por qué es importante realizar esta planificación estratégica, porque nos permite mejorar los aspectos débiles que tenemos dentro de nuestra institución. conocer a su vez, como ya lo habíamos hablado en el taller anterior, nuestras fortalezas y aprovechar también nuestras oportunidades. Es muy importante comprender que nuestra institución educativa no es un ente separado o solo de la comunidad y de la sociedad, sino más bien al contrario. La institución educativa es un pilar importante de la sociedad y es un pilar importante de nuestra comunidad. Por eso tenemos que buscar y ver que nos requieran todo el apoyo. Eso sí, sin embargo, sin pensar en que la institución educativa se convierta en un centro o un lugar de que nos encontremos solo rogando o mendigando favores, sino que la sociedad también y la comunidad también debe de saber que nosotros necesitamos de ellos, pero que ellos también necesitan de nosotros. ¿Por qué? Porque el producto social o el producto que va a transformar nuestra sociedad son los niños y jóvenes que nosotros estamos formando. que al momento que a nosotros nos ayudan, no ayudan o no brindan esa ayuda solo a los, no ayudan solo a la institución como tal o a la autoridad o a los docentes como tal, sino más bien es al contrario. Ese tipo de ayuda, de aporte que brindan es en beneficio de los estudiantes y en beneficio de la misma sociedad dental, por eso siempre tenemos que estar correlacionados con nuestra comunidad, ver en qué nos podemos ayudar y en qué podemos salir para mejorar los procesos institucionales, mejorar en este caso que estamos del acompañamiento, los procesos pedagógicos. ¿Cuáles son los principales valores estratégicos? La responsabilidad por resultados, quiere decir que todos, que todos tenemos que poner nuestra parte de responsabilidad en base a los resultados que obtuvimos. La sinergia, los modelos, la gestión, la innovación, el liderazgo, el conocimiento del mercado, bueno, esto es a nivel administrativo, en nuestro caso es el conocimiento de nuestra conocimiento, comunidad y el conocimiento del cliente y la satisfacción. En este sentido, siempre tenemos que ver, a pesar de que somos una institución educativa, que nosotros no tenemos que ver como con fines de lucro, sea particular o fiscal. Tenemos que ver a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia como clientes, clientes que se encuentren contentos y satisfechos del servicio que nosotros brindamos, porque a pesar de lo que puede ser, las instituciones educativas también manejan esta parte empresarial y que es la parte de la, del servicio. Es decir, muchas veces nos preguntamos por qué desertan o por qué se van nuestros estudiantes y en muchas ocasiones es por esto, por el servicio. A veces existen situaciones de que hay dos, bueno, hay personas, no docentes, porque es personas en general que no establecen o no manejan bien las relaciones humanas. Se tratan de una forma no tan cortés y no brindan la atención necesaria tanto al padre de familia como a los estudiantes. Y es así, es muy importante ponerse en los zapatos y en los pies de los padres de familia que a lo mejor dejando de hacer cualquier actividad, a lo mejor pidiendo permiso en el trabajo, van a la institución educativa para preguntar sobre el rendimiento de su hijo. Y en muchas ocasiones nos encontramos en que el docente no nos puede atender, en que nos encontramos de que si voy a hacer algún trámite en secretaría, me dicen sí, muy bien. No, yo ahorita no le atiendo, estoy en mi receso, regresa en dos horas. O muchos aspectos que genera que la persona que está ahí se encuentre, no se encuentre contento. Y más aún con los estudiantes, ¿no? Tenemos que aprender a mejorar este proceso y verles a los estudiantes, no como clientes de que nos van a dar dinero, pero clientes que deben de encontrarse tan satisfechos, contentos en la institución educativa en donde se encuentra, de cómo van a generar... Yo me acuerdo en una institución educativa particular que trabajaba, en la cual me decían, si es que el estudiante, el niño o el joven, se encuentra contento, tanto del proceso lúdico, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de sentirse contento, de que cada vez que se despierte tenga toda la gana de ir al colegio o de ir a la escuela, tenga toda la gana de ir, es 90% probable de que ese estudiante no se cambie de institución. ¿Por qué? Porque ellos van a transmitir a sus padres de familia y les van a decir que se encuentran contentos. Entonces, habrá un 10% de cambio, pero ya no por condiciones institucionales, sino a lo mejor por cambio de domicilio, porque se van a otra provincia o se van a otro país o pasa alguna situación en que los estudiantes, en que tengan que movilizarse y ya no puedan estar en la institución, pero por nivel institucional no lo cambian. Y a veces nosotros, especialmente en el fiscal, nosotros decimos, no, ahí nos da lo mismo. A la final vienen, no, no es así, compañeros. Porque si nosotros no tenemos estudiantes, ¿con qué trabajamos? A pesar de que seamos fiscales, de que nos paguen, el gobierno nos pague un sueldo, tenemos que devengar y hacer que esos estudiantes, esos padres de familia se sientan contentos. Entonces, todos esos valores tenemos que trabajar, tenemos que ver. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Primero comienza con la reflexión sobre la naturaleza de un proyecto y sobre los desafíos que se plantean. Cuando nosotros hablamos, especialmente de estrategias y estrategias operativas, nos van a permitir generar o establecer proyectos de mejora. Dentro de estos, obviamente, es nuestro plan de acompañamiento pedagógico que nos va a permitir mejorar. Ahora, las estrategias o el pensamiento estratégico también nos va a permitir definir qué es lo esencial y qué es lo secundario, es decir, priorizar las dificultades. ¿Qué es lo necesario que tenemos que atender para evitar el peligro? ¿Y qué podemos ignorar por el momento para poder sustentar o dar apoyo a lo más necesario? Ese es el éxito de nuestra organización o de nuestra institución educativa. ¿Cómo lo adquirimos o cómo lo hacemos de eso? A través de un plan de acompañamiento que permita mejorar. En este caso, oriéndonos o direccionándonos al tema que es el plan de acompañamiento pedagógico. Entonces, las estrategias que nosotros determinemos o la priorización de los problemas para determinar las estrategias a elaborar deben de ser fundamentales para lograr un plan que permita llegar a una meta, a un objetivo. ¿Qué tipos de planeación hay? La personalizada, la operativa, la estratégica, la sistemática, para el mejoramiento de la calidad, la táctica y la ecológica. En el caso del tema que estamos tratando, nosotros hablaremos, o bueno, la planeación personalizada es la individual, ¿no? Yo planifico, ejemplo, lo que voy a realizar el fin de semana, es de forma individual, ejemplo. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué voy a pasar? A las 7 me levanto, me voy al mercado, regreso y etcétera, etcétera. Esa es mi planificación personalizada. La planeación operativa es a través de procesos que permitan realizar de forma secuencial operaciones que permitan dar un resultado. En cambio, la planificación estratégica, como vimos, es la priorización de problemas para elaborar estrategias de mejora que permita lograr un fin. La sistemática es la que nos permite llevar procesos. Obviamente, para el mejoramiento, o las de planeamiento, para el mejoramiento de la calidad de vida, nos ayuda a mejorar nuestra vida. Es decir, voy a empezar a comer sano, voy a comer más hortalizas, voy a hacer ejercicio, cambiar nuestros hábitos. Esa es una planeación para el mejoramiento. Planeación de táctica, es decir, se pone en marcha o se establece una planificación de todas las tácticas que se pueden trabajar o que se pueden realizar en determinado trabajo. Y la ecológica es a nivel de la naturaleza y del beneficio en pro del entorno ecológico. ¿Cuáles son los objetivos? El análisis del ambiente, el análisis externo, interno, la toma de decisiones estratégicas, la identificación de alternativas estratégicas, la evaluación de operaciones estratégicas y la selección de alternativas estratégicas. ¿Qué quiere decir? Que en los tres primeros aspectos nosotros vamos a analizar o vamos a ver primero el análisis de resultados que ya lo hicimos a través de las técnicas o de las técnicas de instrumentos que utilizamos como fueron o como son la visita o la observación en clase, la revisión de documentos, etcétera. El análisis de los factores externos e internos a través de nuestro FODA. En base a eso nosotros llegaremos a la toma de decisiones estratégicas. ¿Para qué? Para poder identificar primeramente los problemas, priorizarlos y ver las alternativas estratégicas. Ya tomadas las alternativas estratégicas que podemos realizar es decir, ejemplo, de un problema pueden salir varias estrategias que nosotros podemos trabajar. Se generan opciones y dentro de estas opciones nosotros tenemos que escoger o ver cuál de ellas creemos o consideramos que es importante trabajar o es importante realizar. Entonces, para comprender y ya después de lo que hemos hablado o que se ha conversado en este tiempo, el concepto de estrategia es el reconocimiento implícito que permite maniobrar en un campo difícil, el que nos permite maniobrar y dar soluciones a problemas. ¿Cuáles son las principales o cómo se puede utilizar la estrategia? Se puede utilizar como un plan de estrategias, un plan de acción, como patrón, como posición o como perspectiva. En el caso de nosotros nos vamos a trabajar o nos vamos a cumplir como un plan de acción. ¿Por qué? Porque vamos a tomar las diferentes estrategias, planificarlas, ordenarlas y ejecutarlas. Siempre que existe un plan estratégico, siempre tenemos que estar orientados o dirigidos hacia una meta. En esta, la meta en el plan de acompañamiento pedagógico es la mejora de las prácticas docentes. Claro que, en fin, o para terminar, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También existen otros dos tipos de estrategias, las deliberadas y las emergentes. Las deliberadas son aquellas que permiten realizar de una forma o que se van generando de forma espontánea, que no son necesarias trabajarlas en un tiempo determinado o que se les puede generar o se le puede aplicar de forma continua. Pero las estrategias de emergentes, en cambio, son aquellas que nos permiten abordar un problema o utilizar esta estrategia en caso de que la, en caso de que la estrategia no esté dando resultados. Es decir, como ahora se habla aquí en el ministerio, que si no da el plan A, utilizamos el plan B o el plan C, el plan D. Entonces, el plan B, el C y el D son estas estrategias emergentes. Es decir, que nos van a ayudar a cumplir la meta, que nos van a ayudar a llegar. Eso es muy importante comprender y entender para poder determinar y comprender cuáles son estas estrategias. La dirección estratégica. La dirección estratégica es la acción de administrar una organización de forma global y de forma estratégica. Nosotros como autoridades o los autoridades tenemos que convertirnos en directores estratégicos, es decir, generar estrategias que nos den resultados. En este caso, también la Junta Académica para el Plan de Acompañamiento. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la estrategia? Como yo ya había mencionado, uno de los elementos importantes es las metas. ¿Por qué? Porque estas establecen lo que se quiere lograr cuando serán alcanzados los resultados y qué hacer cuando no serán logrados. Las políticas son las reglas que expresan los límites dentro de lo que debe de recurrir esta acción. Es decir, dentro del Plan de Acompañamiento nosotros vamos a tener nuestras políticas que nos van a permitir determinar. Ejemplo, dentro del Plan de Acción voy a inventarme que los días miércoles nos quedamos las ocho horas, entonces de esos dos días que quedamos dos horas más en la institución vamos a ejecutar nuestro Plan de Acompañamiento Pedagógico. Vamos a tener capacitaciones o talleres. Entonces ya sabemos que a la una en punto empieza que vamos a inventarnos que terminan dos y media la jornada de clases, tienen 30 minutos para almorzar y a la una en punto empieza la jornada hasta las tres de la tarde que se retira el personal docente. Esas son las políticas, las reglas, las normas que tenemos que establecer. Los programas, es decir, las actividades que vamos a hacer. Es decir, qué actividades, qué programas, qué proyectos vamos a realizar nosotros para alcanzar los objetivos o las metas deseadas. ¿Cómo ponemos en práctica la estrategia? Para poner en práctica la estrategia, primero, priorizamos los problemas, determinamos qué problemas vamos a actuar. Después, buscar las estrategias o las posibles soluciones a cada uno de los problemas. ordenar y ver cuál será la más efectiva o consideramos que será la más efectiva para realizar. Priorizamos o analizamos en orden las estrategias que podemos hacer y seleccionamos. Después de que realizamos esto, nosotros debemos ya de empezar a asignar responsabilidad a las tareas, elaborar nuestro plan de acción y en esto se debe de cumplir o se debe de ver que no más o debe de haber más bien una plan acción, una ejecución y una evaluación. Para eso es importante reconocer y identificar quién va a estar a la cabeza de este plan y quiénes van a ser los responsables de planificar, ejecutar y evaluar. Por eso es importante conocer y tener claro esto. ¿Qué no es planificación estratégica? Una de las cosas que es muy importante comprender es que a través de nuestro análisis de nuestro diagnóstico nosotros vamos a hacer y vamos a hacer o vamos a generar estrategias que vamos a realizar de forma inmediata, pero que no nos va a poder generar tomar decisiones futuras. Es decir, que yo no voy a pensar o no me voy a imaginar que ya realizando el plan de acompañamiento los chicos van a estar muy bien y entonces como los chicos van a estar excelentes ha mejorado el plan voy a tomar en cambio ahora la decisión de hacer ejemplos tengo hasta séptimo de básica voy a subir hasta décimo y empiezo a tomar decisiones en pro de algo que todavía no lo realizo bueno esta no nos ayuda en esta parte no está bien porque habla con respecto a las ventas y en eso no nos ayuda a nosotros pero no nos ayuda a pronosticar resultados que se generen después puede ser que a lo mejor nosotros generamos la estrategia la aplicamos pero no nos dan los resultados que nosotros pensamos entonces tenemos que tomar las estrategias emergentes entonces por eso nosotros no podemos pensar que con la estrategia que vamos a hacer van a tener los resultados que esperamos obviamente que se cree que debe de ser así pero no podemos planificar o trabajar en función de algo que todavía no está por eso tenemos que hacer ejecutar el plan y como lo hemos visto antes esto es cíclico tenemos que regresar otra vez a un diagnóstico para ver cómo se encuentra ya la institución y establecer otra vez un plan de acción para mejorar y esto continúa o sigue siendo continuo entonces por eso no podemos tomar o no es una planificación estratégica cuando nosotros tomamos o ponemos situaciones que a futuro se van a dar sino tienen que hacer o desarrolladas en presente y siempre en base de resultados muchas gracias estimados compañeros espero que haya quedado claro en lo que son las estrategias en las próximas o en los últimos cuatro talleres ya vamos a hablar de estas estrategias pedagógicas que nos van a servir a nosotros o que nos podemos ayudar para generar microproyectos y elaborar ya en sí el plan de acompañamiento pedagógico el día de hoy era un poco teórico de entender especialmente qué son las estrategias los tipos de estrategias pedagógicas y para qué y para qué nos van a servir más adelante ya vamos a ver en cambio estrategias pedagógicas que podemos utilizar para elaborar nuestro plan y poner en práctica el plan eso es estimados compañeros si hay dudas inquietudes voy a dar paso a preguntas va a estar abierto el zoom para cualquier inquietud no sé si estarán reíta porque lamentablemente desde ayer presentan problemas de conectividad y si no hay en esta ocasión solo contestaremos preguntas de zoom y las de facebook facebook las estaremos tratando de contestar a través de esa misma plataforma o nos tomaremos un tiempito el día lunes para responder algunas de ellas está abierto compañeros para ver cuál desea tal vez alguna pregunta alguna inquietud está abierto el micrófono dice para una necesidad educativa en la virtualidad qué estrategias usted podría recomendar en este tiempo de pandemia nos encontramos con muchas necesidades educativas no sé si hablamos con los de los chicos NEE pero o a través de una necesidad que tenga la institución en sí pero es muy importante determinar el alcance que nosotros podemos tener ¿no? entonces se debe de conocer primeramente el contexto de la institución y a través de eso podemos trabajar ¿no? como se está trabajando a través de WhatsApp o a través de la parte virtual lo que sí es importante es que comprendamos o tengamos claro que los procesos clase o los procesos no están llegando como nosotros esperamos o como se llegaba en el tiempo de en el tiempo de presencial entonces por eso nosotros más bien deberemos de buscar estrategias que cuando ya lleguemos a la presencialidad mejorar estos procesos mejorar estos procesos de enseñanza y como retroalimentar y nivelar en general a todos los estudiantes ¿no? no sé si iba dirigida por ahí la pregunta Magister buenas tardes buenas tardes compañeros en este caso de los de las de lo que no son estrategias o sea que no se puede determinar una estrategia a futuro como ¿qué tiempo? ¿seis meses? ¿seis meses? ¿ocho meses? ¿es mucho tiempo? ¿o las estrategias deben ser ¿para qué tiempo? ¿unos un mes y medio? ¿unos dos meses? ¿qué le hablamos de corto y qué le hablamos a futuro? ya muy bien o para después de los resultados claro cuando nosotros hablamos de futuro es decir que o para para especialmente en esta parte que nos decía que no es un plan estratégico es cuando nosotros tenemos nuestro plan nuestra estrategia la estrategia puede durar desde un mes hasta un año o puede durar los cuatro años que dura la PCI eso no hay ningún problema se la puede establecer la estrategia y se la puede ir utilizando incluso pueden ser estrategias permanentes que se puede hacer como un hábito dentro de la institución no pero lo que no podemos decir o no podemos afirmar es que en base a la estrategia que nosotros aplicamos el resultado va a ser positivo y en base a ese resultado positivo que pensamos generar ya otra estrategia entonces ahí no se está generando no se está dando esto entonces que tenemos que hacer es hacer ejecutar planificar ejecutar y evaluar la estrategia y en base a esa evaluación de la estrategia podemos ver si es que está dando resultados o no entonces si es que está dando resultados positivos tendríamos que definir si es que cambiamos a una mejor estrategia para mejorar y aumentar el nivel si nos mantenemos con la misma estrategia o a lo mejor ya terminamos para tratar de priorizar y ver otro problema y generar estrategias para el próximo problema entonces eso eso quiero que quede claro no para que lo consideren por aquí hay una pregunta dice ¿cómo limitar o fijar las metas de objetivos? pues muchas veces hay docentes que quieren encontrar grandes soluciones a grandes problemas sin mediar la prudencia o la realidad que tiene o vive para poder limitar estas estrategias es importante realizar el cruce del FODA en primera instancia para determinar estas estrategias operacionales en la que me permite ver los factores internos con los factores externos entonces cuando nosotros ya determinamos estas estrategias nosotros ahí podemos delimitar ¿por qué? porque hay ocasiones que sí que nosotros nos fijamos a lo mejor una meta muy grande y la realidad del entorno o la realidad exterior no me la permite entonces por eso ahí se encuentran nuestras amenazas o a su vez por lo contrario tenemos oportunidades grandes oportunidades pero las debilidades no lo permiten ¿no? ¿por qué? porque están chocando entonces ¿qué tenemos que hacer? generar objetivos que sean acorde a la realidad pero ¿cómo podemos hacer o cómo podemos tomar eso? es a través de nuestro FODA a través de conocer o a través de un análisis interno y externo de nuestra institución ¿cómo podemos verificar si las estrategias lo estamos realizando de una manera efectiva para poder aplicar? como les mencionaba el proceso de las estrategias primero es mi planificación eso ya lo vamos a trabajar en el plan de acompañamiento como lo vamos a planificar después en el proceso de ejecución nosotros tenemos que tener siempre un monitoreo para saber si es que la estrategia que desarrollamos se está efectuando de forma correcta que es el primer paso siempre que existe esta parte del proceso estratégico hay veces que la información no llega a todos de forma correcta y lo empiezan a ejecutar de forma de mala manera entonces por eso es importante que haya un monitoreo un seguimiento a ver si es que se está ejecutando de forma correcta para qué para poder ir analizando y ir corrigiendo estos errores de ir aclarando a los docentes que cuál en sí es la estrategia que se va a ejecutar o se va a implantar cuando ya se va corrigiendo en cambio y ha pasado un tiempo nosotros empezamos a la evaluación de la estrategia es decir verificar si es que están dando o no resultar en esta estrategia me voy a inventar vamos a ver o vamos a conocer o uno de los problemas es que mis docentes tienen problemas en el aspecto pedagógico no conocen muy bien fundamentación pedagógica y filosófica no se manejan no tienen bien sustentada la fundamentación pedagógica y filosófica porque a lo mejor en la institución tenemos un gran número de docentes que son ingenieros que son arquitectos abogados y no tienen ese sustento pedagógico que que tenemos a veces los docentes o que a lo mejor somos docentes mismo de carrera pero que ya no lo recordamos o no estamos actualizados una de las estrategias o una de las estrategias operativas es realizar el proyecto de tertulias pedagógicas el proyecto de tertulias pedagógicas corresponde a que vamos a leer entre todos un libro de pedagogía a lo mejor vamos a tomar un libro de Pablo Freire en la cual se les manda a los estudiantes perdón a los docentes se les envía a leer de una ejemplo vamos a leer de la página 5 a la 25 ellos van a leer van a subrayar una idea la idea que más les llamó la atención la idea que más les gustó o la que le desagradó la que le desagradó o cuál idea que considera más relevante de lo que leyo se realiza se instaura la sesión hay un moderador y el moderador empieza a preguntar y los docentes van hablando y van diciendo su párrafo su frase que le agradó le desagradó y explican el por qué por qué la razón a mí me gustó esta frase porque es perteniente a esta situación a esto y van conversando de ahí el moderador lo que hace lo único que hace es una persona neutral ejemplo esta es una técnica no es una persona neutral en la cual sólo hace respetar el turno de la palabra entonces van los docentes hablando y pueden ir comentando incluso de que no estoy de acuerdo con mi compañero con lo que expresa porque yo creo que en esta frase lo que dice o lo que señala es así y se van aclarando y se van abriendo puntos de divergencia también sobre fundamentación pedagógica se va realizando entonces vamos viendo y cuál es para poder aclarar cuál es el monitoreo ver que se realice correctamente la estrategia ver que se realice correctamente esta estrategia es decir uno de los aspectos es que el moderador no puede comentar no puede criticar o no puede lo único es dirigir no la toma de palabras eso es eso es la una parte cada vez que se haga un comentario tiene que ser constructivo obviamente marcado en el respeto en el orden entonces cuál es el monitoreo ver eso que a lo mejor el monitor no esté comentando no esté dando su punto de opinión o a lo mejor le esté diciendo no tú estás equivocado estás mal o a lo mejor el otro compañero le diga no estás hablando y se está faltando al respeto y se esté saliendo de los lineamientos que brinda la estrategia entonces al momento de hacer monitoreo se explica se les vuelve a explicar a los docentes cómo es el trabajo para qué para que la estrategia que se está efectuando esté bien realizada si pasaremos terminaremos un libro dos libros tres libros y nosotros empezaremos o igual continuaremos con la evaluación con la observación en clase y vemos que ya que los docentes ya están empezando a tener su sustento pedagógico ya saben o ya tienen más claro qué es un constructivismo qué es un pensamiento crítico ya saben cuál es el proceso o cuáles son los procesos de de estrategia los procesos metodológicos que se dan en clase y lo están tratando de poner en práctica perfecto entonces en mi evaluación en la observación de clase puedo evidenciar y puedo ver que está dando resultados entonces yo puedo decir continuamos porque a lo mejor ya no veo continuamos porque todavía veo que faltan aspectos esto todavía está menos o no ya muy bien está sumamente cimentado esta parte terminamos para qué para dar paso a lo mejor a que a otro problema que se esté presentando en el aspecto pedagógico que es el control y dominio en el aula y generamos otra estrategia de esa manera nosotros vamos haciendo el control el monitoreo y la evaluación de nuestra estrategia de sus estimados compañeros no sé si está ahí claro y gracias aquí dice una pregunta estoy aprovechando que me pasaron por aquí el facebook clarisa dávila dice si no se cumple todo el proceso estratégico y solo queda en el papel quien es el responsable del cumplimiento en este caso que es de plan de acompañamiento pedagógico junta académica si es que estuviéramos hablando de el equipo gestor con consejo ejecutivo si estamos hablando de la la comisión técnico pedagógica encabezado por el subdirector entonces depende de lo que estamos haciendo obviamente hay el responsable por eso en la planificación siempre tenemos que señalar y poner claramente quien es el responsable de este seguimiento ¿no?